¡Vamos! 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 ¡Comienza el partido! ¡Presta! ¡Qué poderes, amigos! ¡Táquenos atajados! ¡Qué colita! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 ¡Qué grande gol para poner en movimiento el partido! ¡Qué grande gol para poner en movimiento! ¡No tenemos los poderes, amigo! ¡No tenemos los delitos, amigo! ¡Gracias! ¡Qué grande gol para poner en movimiento el partido! ¡Gracias! ¡Gracias! Se ataca todo el perfil. Esto puede terminar el gol. Es así el último marcador. Toca el balón y comienza. Primitiva. Tiene que ser la posición. Comenzar con todo. Antes de estar recibido. Comenzar con todo. Y sigue sacando Y te ves ¡Escarables! Con esto que arrastra Puramente Último 60 segundos Para el descanso ¡Sí! ¡Pero va a faltar tú! Con este toque comenzamos nuevamente ¡Se ha bajado! ¡Escarables! ¡Vamos! ¡Qué poderes amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! Con este gol ¡Vamos! ¡Escarables! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vacación! ¡Escarables! ¡Fuerza en 30 segundos para el descanso! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Vamos a comenzar! ¡Bien! 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 La primera vez que se ha venido, se va a ser la victoria. Cada carrera tendrá el rival y en segundo tiempo, Arturo Martínez. Arrasta de nuevo el fútbol. ¡Oh! ¡Qué malo, qué rico! Arrasta de nuevo el fútbol. ¡Vamos, que podés, amigo! ¡Esto es el gol de la bandera de negro! ¡Esto es el fútbol! ¡Esto es el fútbol! ¡Não sepa y va a ser el fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene la posición, puede llegar a convertir. Se ha atacado, esto es bien. El referido la deja pasar, falta clarísima. ¡Adiós! 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 ¡Vamos, que poder es amigo! ¡Vamos a meterlo! ¡Oye, comenta! ¡Ahí, campeón, campeón! ¡Goma, mano! ¡Una segunda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no se escucha! ¡Más fuerte! ¡No quedan 60 segundos este partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nuevo con la posición! ¡Vamos que jodés amigos! ¡Al brazo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fa! ¡Rificate! ¡Tres, tres, ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Impresionante! El equipo de Juárez está jugando en la final para que esto se termine ¡Mira este partido! ¡Mira este partido! ¡Mira este partido! ¡Mira este partido! ¡Mira este partido!